Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a simplificar expresiones trigonométricas tenemos la expresión trigonométrica tangente al cuadrado de x menos secante cuadrado de x y necesitamos simplificarla es importante que esta expresión la representemos en senos y cosenos tenemos tangente cuadrado del ángulo y esta tangente tenemos que convertirla a senos y cosenos para eso tenemos estas razones trigonométricas básicas que necesitamos saber si no las sabemos debemos de tenerlas a la mano por eso las he copiado en este lado tangente del ángulo es igual a seno partido coseno me va a servir para pasar la tangente a senos y cosenos secante es igual a 1 partido coseno de esta forma también paso la secante a senos y cosenos empezamos convirtiendo en la tangente de x a seno de x dividido el coseno de x utilizando esta razón trigonométrica o identidad trigonométrica básica pero como la tangente está elevada al cuadrado voy a colocar seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x menos la secante cuadrado de x recordemos que la secante es 1 partido coseno entonces coloco 1 partido coseno cuadrado de x aquí no me dice que sea cuadrado pero le he agregado un cuadrado porque aquí es la secante cuadrada entonces necesito colocar ese cuadrado también al coseno en este punto tengo dos fracciones que tienen igual denominador recordemos que si nosotros tenemos dos fracciones que se estén restando y éstas tienen el mismo denominador lo que hacemos es copiar el denominador en este caso el 3 y restar los numeradores 2 menos 1 eso es lo que vamos a hacer con estas dos fracciones copiamos el denominador que es coseno cuadrado coseno cuadrado de x y restamos los numeradores seno al cuadrado de x menos 1 nuestro ejercicio está ahora expresado en senos y cosenos y solamente tenemos una fracción siempre y cuando nosotros tengamos un seno al cuadrado podemos convertirlo en coseno cuadrado y si tenemos cosenos cuadrados podemos convertirlos a senos cuadrados entonces que se nos hace más fácil hacer podemos pasar senos cuadrados a cosenos o cosenos a senos para esto nos va a servir la identidad trigonométrica seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 aquí podemos despejar ya sea el seno o el coseno y luego sustituirla aquí en este caso voy a sustituir seno quiere decir que voy a despejar seno de esta identidad trigonométrica seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 y este más coseno cuadrado pasa a restar menos coseno cuadrado del ángulo el seno cuadrado que tengo aquí lo voy a convertir en 1 menos coseno al cuadrado en esta parte he cambiado el seno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrado de x que es lo que tenemos aquí seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado luego tengo el menos 1 y tengo el coseno cuadrado de x que ya tenía desde un principio ahora aquí me doy cuenta que este tiene signo positivo más 1 menos 1 se cancelan porque me dan 0 la expresión me queda menos coseno al cuadrado de x dividido coseno al cuadrado de x vemos que es la misma expresión coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x me da 1 menos por más me queda menos y de esta forma tengo que la expresión tangente cuadrado de x menos secante cuadrado de x es igual a menos 1 si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios y